Bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez. Empezamos con los incendios en el sur de Idaho que siguen ardiendo, incluyendo el incendio de Elkhorn que arde en el bosque nacional de Nespers Clearwater. Hasta ahora ha quemado casi 26 mil acres y está controlado en un 40%. Más de 250 personas están combatiendo este incendio. Y el incendio de Hayden que arde al sur de Salmon ha consumido más de 24 mil acres. Comenzó el 19 de julio y ahora está controlado en un 48%. Cerca de 275 personas están trabajando para combatir este incendio. Y un hombre acusado de asesinar a otro hombre en el condado de Götting el 2022 debe de volver al tribunal hoy. La fiscalía dice que el 19 de enero del 2022, Edgar Leonel Torres Ayala y Josué Edgar Carrillo Coronado, condujeron hasta un hotel en Jerome. Dicen que Carrillo disparó a un tercer hombre. Carrillo Coronado y Torres Ayala abandonaron el hotel y se dirigieron hacia Wendell. Más tarde esa noche, el fiscal dice que los dos empezaron a discutir. Dicen que Carrillo Coronado se detuvo, bajaron del auto y Carrillo Coronado disparó a Torres Ayala en la cabeza. El cuerpo de Torres Ayala fue encontrado al día siguiente y Carrillo Coronado está acusado de asesinato en primer grado y intento de asesinato. Está programado para ser arraigado hoy. Y para más información visite nuestro sitio web en español, ktbb.com.